Allá están filmando la cámara Sí, es de TV, ¿eh? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué va a hacer? Tiene que sacar a nosotros que no vamos a sentar aquí Sí, o no Sí, o no, no, no Se suma en cámara Ahí nos están mirando Nos miran, ¿qué hora de...? ¿Qué onda? Ay, por último después con el correo ¿Qué onda?